hola mis amigos bienvenidos en un nuevo vídeo espero nos encuentren muy bien de donde quieran nos estén viendo este en el vídeo de hoy les voy a grabar lo que sería como es que nosotros pegamos el bullnose o el bonus que le llaman este ahí corríjame los que hablan inglés ya se la saben este el vídeo no va a estar tan largo pero voy a tratar de dar la mayor información que que sea posible más que nada entonces este ahorita vamos a aprovechar que nada más tenemos una propiedad comercial acabamos temprano y vamos a irnos allá al trabajo y si me ocurrió grabar este vídeo entonces espero les ayude y les sirva más que nada a los que tengan un trabajo este para que no le tengan miedo no tengan miedo a hacer ningún tipo de trabajo poco a poco se va aprendiendo y ojalá dios quiera que pronto se enseñen a hacer el trabajo más grande entonces nos vemos allá en el área de trabajo para no hacer tan largo el vídeo bueno mis amigos pues aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar el vídeo para enseñarles un vídeo que nos mandó la persona que ganó los 300 dólares y que se encuentra muy feliz y muy agradecida entonces este me da gusto enseñarles este vídeo para que vean que todo se llevó bien dentro de la legalidad y el premio llegó a su destino espero lo disfrute y continuamos con el vídeo hola en pasito gracias ya recibí el premio de los 300 dólares y y y y y Y ya está. 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 y ya está.